Yo estudié grado de Derecho a Colombia y de manera posterior vine a la Universidad de Trabili Virgili a estudiar un máster. Cursé este máster porque combinaba Derecho Mercantil y Derecho Internacional y tenía asignaturas especialmente focalizadas en estas áreas. Yo recomiendo muchísimo este máster, tiene profesores expertos en todas estas áreas que te ayudan en cada paso del camino. Yo no sabía nada de Derecho Español y siempre me ayudaron mucho. Este máster también te abre puertas en el mundo laboral. Yo, por ejemplo, hice el máster, después del doctorado, yo soy profesora de Derecho Internacional Privado e investigadora postdoctoral de la Universidad de Trabili Virgili. Gracias al máster tuve la oportunidad de enfocar mi carrera hacia la investigación. Específicamente yo elegí el enfoque de investigación del máster para de manera posterior hacer el doctorado. Actualmente mis líneas de investigación se enfocan en derechos de los consumidores, especialmente en Latinoamérica y en la Unión Europea frente a plataformas turísticas, criptomonedas y también derechos reales, todo en el contexto del Derecho Internacional Privado. Actualmente hago parte de la cátedra Unesco de Vivienda y allí investigo sobre vivienda turística y derecho de los consumidores. Me gustaría señalar que el máster es una excelente oportunidad de formación para abogados de otros países. La formación es muy completa de Derecho Español y Derecho de la Unión Europea. Cabe señalar que yo no soy abogada española, yo soy abogada colombiana originalmente y lo que aprendí en el máster me sirve para preparar mis clases, para responder las preguntas de los alumnos. Ahora participo en proyectos internacionales de investigación y todo eso no fuera posible sin que hubiera aprendido lo que aprendí en el máster.